Oh no, oh no, oh no Si sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Despacito Hola Paul, Fonsi por acá Espero que estés bien, muchas felicidades Sé que estás trabajando mucho con la música Gracias por elegir mi canción, es para mí un placer Y te deseo siempre lo mejor Un abrazo grande, brother Despacito Gracias por ver el video